Chicos, llegó el momento que me habéis estado pidiendo durante muchos años que no sé por qué Pero bueno, chicos, hoy, hoy se acabó el Dani que conocíais Bueno, el Chocoblocks barra baja 93 que conocíais Hoy me voy a cambiar completamente el perfil, chicos Sí, me lo voy a cambiar entero Así que chicos, antes que nada, quiero que todo el mundo que no se haya suscrito Que se suscriba ahora mismo Que deje like y chicos, no he empezado hiper efusivo este vídeo porque no os voy a engañar Tengo miedo Le he pedido a dos personas de confianza, ¿vale? chicos Encontraréis también sus twitters en la descripción Son tanto Lulu como Maru Que me ayudasen, ¿vale? chicos Chicos, paren, paren, paren Antes que nada, chicos, antes que nada, quiero 20.000 likes, ¿vale? 20.000 likes a este vídeo Si queréis que haga imitando mi nueva skin que vais a ver hoy, ¿vale? chicos En la vida real Porque hoy, chicos, les he pedido Bueno, les pedí ayer, ¿vale? Que me cambies en la esquina algo más Más, no sé Más actual, ¿vale? chicos Y bueno, hicieron un grupo en Twitter, ¿vale? chicos Como para poder hacer todo esto No solo hicieron un grupo en Twitter Sino que me dieron un montón de opciones No solo me dieron un montón de opciones, chicos Sino que además Creo que acertaron bastante Pero bueno, chicos Vamos a ir a ver mi perfil Y a ver cómo queda el nuevo perfil Chicos, este es mi perfil A día de hoy, ¿vale? Evelyn está aquí al lado mía Y va a ir viendo cómo me voy cambiando De hecho, chicos, tiene la pantalla La segunda pantalla ahí Y va a ir viendo cómo me lo cambio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Di verdad ¿Verdad? Vale, Evelyn va a salir Es que Evelyn justamente estaba escuchando un audio Y bueno, chicos Este es mi perfil, ¿vale? Esta es la última vez que vais a ver a Dani Tal y como lo conocemos hasta ahora De hecho, chicos Voy a cambiar el avatar Y voy a empezar a cambiarlo todo Chicos, en serio Tengo bastante miedo de hacer esto ¿Vale? Pero no sé si lo musculoso Lo tengo que quitar o no Onda Porque literalmente No sé si lo tengo que quitar Ese es uno de los problemas Sé que, chicos Las chicas me dijeron Venga, Dani Las alas fuera Es decir Las alas de hacker fuera Que te voy a decir una cosa Chicos Las alas de hacker Es contenido exclusivo Que vale un montón de Robux Ahora y me dijeron Está muy bien en tu inventario Tipo, sí Me dijeron eso Literalmente me dijeron eso Chicos El primer cambio de todo ¿Vale? Esto lo voy a hacer poco a poco Porque ya es como me sorprende Es este, ¿vale? Me dijeron ¿Qué tienes? ¿El pelo negro o marrón? Y yo le dije A ver, tengo el pelo negro No me ha visto el pelo en la vida Y... Bueno, ahora lo tengo rubio Y ahora lo tengo rubio Pero bueno, chicos Este es lo primero que tengo que comprar ¿Vale? Chicos Y este es lo primero que me tengo que poner En el avatar ¿Vale? Chicos Ya no va a estar mi pelo tipo jefe de oficina Ni mucho menos Chicos Esta va a ser Esta empieza a ser El nuevo aspecto Paren, paren, paren Gente, no me carga Tío Paren, paren, paren ¿Cómo que no me está cargando esto? Ok Solo quiero Claro Porque capaz el pelo Lo... Chicos 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 Paren No me está cargando Con esta cara rara Parezco viejo Me han puesto 40 años Tío Ok Vale, vale, vale Chicos Hay más cosas Que vamos a tener que ir viendo ¿Vale? Porque esto no es solo eso Pero no sé, tío Parece que tengo 40 años Chicos Me dieron como 3 posibilidades Tengo que decir que De esas 3 Seguramente utilice Esta, vale Que es la camiseta de Argentina Para el perfil en la vida real Que también me la voy a comprar Pero que chicos También me dijeron esta Y era como Ok Me tengo que poner la de gato Chicos Onda Soy yo Y al ser yo Lógicamente me tengo que poner la de gato Onda No hay No hay más Onda Seguramente Para probar en la vida real ¿Vale? Si que me ponga la camiseta de Argentina Tal vez Porque realmente no tengo la de gato ¿Vale chicos? Porque no tengo la de gato Pero si que es verdad Que para esta Creo que queda bastante bien Además chicos Ya sabéis que en el grupo de Beli La podéis comprar Porque la podéis comprar Pero chicos No sé por qué No me carga Igual gente Tengo que decir una cosa Yo amo No sé por qué Se ha puesto aquí Si es así raro Amo el pantalón Miren el pantalón Chicos Roto Con mi pantalón negro Literalmente chicos Me han comprado algo Que Bueno Me han puesto algo Que me lo puedo equipar Muy fácil Y puedo hacer un 2.0 O un Dani En la vida real Bastante fácil De hecho Onda Ahora mismo Tendría que Tendría que buscar ¿Vale chicos? Tendría que buscar esto Tendría que quitarme esto Y tendría que buscar Los otros pantalones Que literalmente chicos Chicos Creo que está No, no, no Yo voy a decir Creo que está mal Porque pone traseros Ok Pero son pantalones Ok Chicos Chicos Creo que Creo Creo Que está quedando bien No sé que opinéis vosotros Chicos Pero yo creo que está Quedando bastante bien Olvidad de que me estáis viendo En culo Ahora mismo Porque no sé por qué No se ponen los pantalones Pero creo que Al menos dentro de lo que cabe El auto le está quedando Bastante bien Todavía me tengo que cambiar La cara Todavía me tengo que cambiar Un par de cosas Gente Gente No sé por qué tío Pero chicos Creo 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 que está quedando Muy guay Chicos Me dieron también Varias opciones En Con sonrisa ¿Vale? Y es Cara de sorpresa ¿Vale? Que es un poco extraña La verdad Tango ¿Vale? Chicos Re argentino Y sonrisa alegre De estas tres ¿Cuál quieres que pruebe? No sé Me da Me da ternura La que tiene la rosa En la boca Chicos A Evelyn A Evelyn Le puede Le puede Su pasado en tango Creo que le puede Su pasado en tango No me gusta por la flor realmente Creo que le puede Le puede totalmente Su pasado en tango No le estarán admitiendo También me han pasado Una cara de chocolate Pero Que esa tampoco está mal Lo tengo que admitir Lo que pasa es que chicos Todo esto Irían sin lentes Porque claro Con lentes La verdad es que no queda Como por así decirlo Nada bien Y tendría que Tendría que quitarme los lentes Lo que pasa es que los lentes Chicos Literalmente No sé dónde van Onda No sé por qué Siempre me pasa lo mismo Y es que cuando tengo que buscar Dónde están los lentes Los pierdo Chicos Onda Literalmente No sé Dónde están los lentes Ok Supongo que en cabeza No chicos En cara En cara Tengo la cara de tango Pero no me la equipa Onda Chicos No me está equipando Chicos No me está equipando Nada de nada Visto así Evelyn La cara de tango Es un poco perturbadora Si 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 Parece Es que además Visto así Parece como que tenéis La boca cosida Chicos Visto así Parece que tengo la boca cosida Voy a comprar la alegre Que dentro de Que dentro de lo que cabe Me parece que capaz La alegre Puede zafar un poquito más Onda No sé si va a zafar más Pero creo que puede zafar Porque literalmente chicos Parece que Literal eh Que tengo la cara cosida Tengo la sonrisa alegre Vamos a ver cómo queda Con tipo Sonrisa alegre Vale chicos Hay caras que Me dijeron que valen Hasta 12.000 bucks Pero lógicamente Yo les dije Bueno chicos La cara alegre Creo que zafa Onda Creo que la cara alegre Zafa bastante Y está bastante bien A ti que te parece Evelyn Ahora cuando Si está bien Yo creo que también está bien Y chicos Esta sería Lo que viene siendo Mi nueva cara Vale chicos Me parece Me parece impresionante Porque me parece impresionante No se parece nada A mi pelo de ahora Igualmente chicos Tengo que deciros una cosa Tengo que ir a la peluquería Consuma urgencia En serio Tengo que ir Consuma urgencia A la peluquería Porque fijaos en estos pelos Mirate esto Mirate esto Chicos Es que mirate esto Pero creo que queda Bastante bien Quiero ver A ver A ver Como me queda No se Tipo Yendo a Don mi Vale Tipo Un juego que es Bueno Un juego normal Vale chicos Como me queda Tu me das el visto bueno Evelyn me da el visto bueno Eso significa Que el trabajo Está bien realizado Tengo que decir Que chicos Que me da un aire Más fresco Vale chicos Más joven Porque sinceramente El cambio Me ha Me ha sorprendido Pero Pero me gusta Creo que me gusta Onda chicos Me veo re raro Me veo re raro Me gusta Porque me gusta Pero a la vez Me veo super raro Onda Sobre todo con las botas Y todo este Onda Me gusta Me gusta Pero todavía Como que me tengo Que acostumbrar A este cambio Porque me tengo Que acostumbrar A este cambio Pero creo que Creo que El cambio Al menos Creo que es para mejor Chicos Porque literalmente Mi personaje A peor No podía ir No se si Creo Creo que ahora mismo Nadie me puede seguir Pero no estoy seguro Voy a bailar Voy a bailar aquí Voy a bailar aquí A ver si A ver si alguien Chicos A ver si alguien me reconoce Chicos No me reconocen Paren 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 Pero Chicos 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 Creo que Creo que Creo que Nadie me reconoce Literalmente Creo que Nadie me reconoce Es super raro Porque es super raro Pero creo que Nadie me está Reconociendo Ahora mismo Igualmente Tengo que decir Una cosa Y es que Para mi Para mi El cambio Chicos No se Que opináis Vosotros Pero es bastante Fresco Onda Para mi Es muy Muy fresco El cambio Pero chicos Quiero que me dejéis En la caja de comentarios Del 1 al 10 Vale chicos Del 1 al 10 Cuanto os gusta Mi nuevo avatar En comparación Al otro Seguramente Todos sean 10 Vale chicos Porque seguramente Todos sean 10 Porque claro A peor No podía ir Tengo que ser sinceros Chicos A peor Mi avatar No podía ir Y la verdad Es que han hecho Un muy 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 buen Trabajo Además me queda Muy fresco Con el dragón Fijaos chicos Onda Me queda muy Muy fresco Con el dragón No sé No sé Si esa chica Me conoce O algo Pero estaba Como aquí al lado Pero bueno chicos Os digo Ahora si Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Chicos No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Con suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de Meli Que encontraréis En la descripción También chicos Tenéis el twitter De las chicas Que me ayudaron Vale A crear este Nuevo estilo Que para mi chicos Es mucho más fresco Para mi en serio Está muy fresh El estilo Está muy guay Pero bueno chicos Os digo ahora si Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto